Sí, la verdad que ha sido una victoria trabajada, una victoria ante un equipo que está ahí arriba y que a cantidades ha sido mejor saber por el cariño que yo tengo a esta ciudad. El cariño, un gol tuyo en Motril, ¿sí te costa que este equipo se mantuviera en la categoría? Con Miguel Rivera entonces. Ya, de aquello hace mucho tiempo y esto ha cambiado mucho y paga mejor y la verdad que en una ciudad como esta se merece un equipo así, pero ya no puedo poder ascender y en cualquier momento estarán en primera porque las cosas están siendo bien y cuando haces las cosas bien más tarde, más temprano te llega recompensa. Como en este caso a ti, que has peleado mucho para volver a Córdoba, ya llevas tres años y estás siendo profeta en tu tierra. El año pasado máximo goleador, 14 goles y siendo un hombre querido en tu casa. Sí, la verdad que sí, esto es fruto de trabajo y lo mismo es paralelo de Cartagena, ¿no? Un equipo que bueno, capaz de trabajo, capaz de estar ahí, de intentarlo, de intentarlo, de nunca bajar los brazos, pues a ustedes eso les convence y lo que hay que seguir es mantenerse y aspirar a cosas más bonitas porque lo único que uno intenta es mejorar la vida. Vosotros veníais aquí sin ninguna victoria y salís con mucha vida. Sí, la verdad que sí, hemos perdido dos partidos que teníamos ganado prácticamente y hoy no queríamos que si no fueran aquí los tres puntos, no hemos conseguido y la verdad que la visión de Cartagena y el equipo que tienen levantaron la cabeza y se meterán arriba porque no tienen otra que estar peleando por los puestos de gloria porque no tenéis nada que ver con lo que hemos sufrido para ganar aquí, ¿no? Tú viniste aquí una temporada con Luis Oliver, una temporada complicadísima, donde no cobrabais y donde realmente fue muy duro terminar aquella temporada. Cuando ahora ves a Luis Oliver, presidente del Real Betis, ¿qué pasa por su cabeza? Bueno, aunque la verdad que aquello fue una cosa que el equipo, fuimos una familia y tengo un gran recuerdo de Cartagena por lo mal que lo pasamos. Y en una ciudad como esta no se me decía lo que pasó y las gestiones malas pues al final las acaban pagando. Pero gracias a Dios ha habido gente comprometida con este club, en nuestra ciudad y la verdad que me alegro mucho. Y luego por Luis Oliver por que le vaya bien porque ya se cargó el Cartagena pero que no se cargue a otro equipo por ahí, ¿no? Muchas gracias.